Pensando en tu salud física y mental, Universal te ofrece gelatina, flan, pudín, mazamorra, diet, cero calorías. Gracias a Universal, mi familia disfruta de salud y vida sana. Por eso, prefiero y exijo gelatina, flan, pudín, mazamorra, diet, cero calorías en cajas de un litro. Universal ahora te ofrece gelatina con stevia en sobres de dos litros para cuidar tu salud física y mental. Preparé tempranito antes de venir al programa, por supuesto, nuestra deliciosa gelatina con stevia sabor fresa. ¿Para qué? Para poder compartirla con todo mi equipo de producción que luego nosotros la degustamos y la disfrutamos. ¡Qué rica que está en cualquier época del año! ¡Viene bien! Recuerda, comer Universal es más sano, rico y nutritivo. Universal, 47 años de prestigio, brindando salud y vida sana. Vive saludable, llega gracias a Productos Universal. A definir esos brazos se ha dicho gracias a Productos y Postres Universal Diet, por supuesto. Y es que pesas en las manos de una mujer son realmente una herramienta maravillosa para cuando queremos definir nuestra musculatura y en este caso los brazos. Brazos delgados, definidos, musculosos, bonitos, no grandes. Me refiero a que estén delgados, pero bien definidos. Y esta rutina es para ti. El peso que yo tengo aquí va a ser con el que tú puedas llegar a 20 repeticiones de cada combinación. Eso es muy personal y tienes que probar que a la 20 llegues realmente sintiendo lo que estás haciendo. Vamos con la primera combinación y partimos con las pesas así. Voy a llevar solamente las dos pesas arriba y abajo, concentrándome en los hombros. Y recuerda que tienes que sentir el trabajo. Cuando trabajes tienes que sentir que tus hombros se están ejercitando, que se están poniendo bonitos, que se están definiendo. Y así vamos a llegar a la repetición número 20. Hice la primera serie, descanso solamente 20 segundos y retomo de nuevo. Y lo voy a hacer por cuatro series. Esa es la primera combinación. Nos vamos a la segunda y viene para los bíceps. En este caso vamos a trabajar así con las pesitas en forma vertical. Desde aquí voy a alternar llevando la pesa hacia el hombro y alternando una por una. Ahora, es importante extender el brazo y mantener los brazos siempre pegaditos al cuerpo. No separarlos. Y con mucha energía voy a contar también 20 repeticiones. Alternando en este ejercicio la derecha con la izquierda. Para todo esto tengo que mantener los hombros alineados y el abdomen muy firme. Termino la 20 y sintiendo que quemó, que sentí el ejercicio, no que me falte. Si me falta es que te falta un poco de peso para llegar a la repetición número 20. Tú sientas realmente el entrenamiento. Este segundo ejercicio de Curve de Bíceps lo vamos a hacer igual. Cuatro series descansando 20 segundos entre una y otra. Por último, ahora vamos a hacer el último que también me encanta, que es el de los hombros laterales. Y lo vamos a hacer de esta manera. Saliendo uno por uno. Saliendo de manera seguida a la altura del hombro. Alterno. Brazo casi recto. Lo flexiono nada más lo necesario para poder hacer el movimiento. Y los pies están bien juntos para poder tener la posición. Mira que está seguido. ¿Y qué voy a hacer? Llego a la repetición número 20. Descanso 20 segundos. Y luego vuelvo a repetirlo cuatro señas. Esta es la combinación para unos brazos bien definidos. Así que hazlo ya. Veamos juntos Respirando Salud con nuestro especialista, el doctor Carlos Hinojosa Llerena. Desde el Centro de Asma y Alergia Hinojosa, hoy vamos a preguntarle a nuestro doctor Hinojosa sobre el frío que está haciendo el NIMA actualmente y cómo este puede afectar a las personas que sufren de asma. ¿Cómo está, doctor? Así es, ¿cómo estás? Las personas que están, digamos, predispuestas genéticamente a padecer esta enfermedad es que cuando, por ejemplo, tiene una infección viral, generalmente es muy común antes de dos años infecciones virales en los bebés por el virus que sea respiratorio. Entonces hay una, digamos, una... Y el bebé tiene similancia, le sirve el pecho. A veces nosotros decimos que es asma bronquial, pero no es asma, es una bronquiolitis que relaciona muy, en forma muy común con el asma. Entonces estamos, es una primera etapa. Pero si tenemos esta ya, esta relación, porque los padres son asmáticos y el bebé podría ser un posible futuro asmático. Porque el asma es, digamos, es el resultado de una interacción del factor genético y el medio ambiente. O sea que no todos van a padecer asma, por más que haya frío. ¿Me entiendes? O sea, no es asma el que quiere, sino el que puede. No es un dicho que... ¿Por qué? Porque esa predisposición, esa atopía, más el bebé se va sensibilizando a los alergenos del medio ambiente. No es que el frío produje el asma. Lo que pasa es que el frío, el humo de cigarrillo, con los contaminantes ambientales, o sea, el sulfide, el nitrógeno, monóxido de carbono, el ozono, etcétera, van a desencadenar los cuadros de asma bronquial. O sea, ¿qué va a hacer? Que haya más inflamación, más moco y más espasmo bronquial. Entonces, es muy común que suceda eso. Pero nosotros tenemos que estar atentos ante la posibilidad que un bebé va a tener asma. Ya tenemos ya la historia clínica, que los padres lo tienen, lo han tenido, los abuelos, etcétera. Entonces, tenemos que evitar que se civilice al medio ambiente. Un bebé, digamos, que puede ser asmático, aunque sus padres ninguno haya tenido asma. Puede ser, claro, el porcentaje es menor, pero el mayor porcentaje, digamos, un 70%, cuando los padres son asmáticos, disminuye la mitad cuando uno de ellos lo es y la madre fumadora aumenta. Pero hay un porcentaje mínimo, sí hay un porcentaje que no siendo asmáticos sus padres pueden desarrollar alma bronquial. Entonces, lo que estábamos diciendo, entonces, ¿qué hacemos para evitar que se vaya a sensibilizar para que vaya a tener alma bronquial? Si ya existe esta posibilidad, le decimos la estimulación a la estancia natural, el mayor tiempo posible. Entonces, eso es importante, porque lo va a proteger de las, no solamente de las, sino de infecciones, de un montón de enfermedades. Entonces, es importante estimular la estancia natural el mayor tiempo posible. Vamos a decir solamente hasta los seis meses, bueno, yo diría un poco más, porque le da inmunoglobulina a anticuerpos, defensas. Entonces, eso es bueno, la estimulación a la estancia natural es lo mejor que hay. Porque a veces en las leches que le dan leche de vaca modificada, entran proteínas extrañas al organismo. Porque, ¿qué pasa? El bebé, cuando entra proteínas extrañas, proteína de leche de vaca modificada, el organismo lo va a reconocer como tal, como tal, como extrañas que no le pertenece. ¿Por qué? Porque es de la vaca, no es de la mamá. Entonces, y como su rato digestivo todavía es inmaduro, es muy permeable, entra macromoléculas, moléculas grandes, estímulos lógicos, y en las sucesivas ingestiones va a desarrollar el asma. Lo primero que le produce es el eczema, la dermatitis atópica, ¿no? Lesiones del vesículo costoso en la cara, en el cuello. En la propia leche que no es la de la mamá. Claro, no, entonces, desarrolló la dermatitis atópica, el eczema. Y después ya sigue la marcia alérgica, la rinitis y el asma bronquial. Entonces, estimular la estancia natural es importante para evitar problemas de asma bronquial. Muchas gracias, doctor. Y ahora que yo soy abuela, amigos, por supuesto que lo tengo clarísimo, porque no hay cosa más linda que ver a una hija dando la leche materna a tu nieta. Muchas felicitaciones, linda la bebita. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros volvemos con más. No se muevan.